Argento comenzó como vendedor y a los 20 años era un gerente de la sucursal del Banco del Buen Aire. Entró en la profesión de actor en 1994 e hizo su primera aparición en televisión en Poliladron. Luego, en 1995 protagonizó la telenovela Chiquititas Éxito de los Niños, creada y producida por Cris Morena. En 1996 protagonizó la telenovela 90-60-90 modelos que se emitió por primera vez el 8 de enero de 1996. En Canal 9, en 2009 apareció en la película El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella y basada en la novela de Eduardo Sacheri. En 2013 apareció en la serie Farsantes en el papel de un comisario corrupto.